¿Cómo tú llegas a eso? ¿Cómo esas personas que quieren ser lo que tú haces? Que hay muchas personas aquí que yo he visto que hacen su podcast y eso y están comenzando, o están más avanzados. ¿Cómo, cómo, cómo, este... ¿Qué es tu conseja? Además de que yo sé que tú eres una persona... Cuando te conocí la primera vez fue en un video de Arcángel con otro muchacho, con... Con J. Mally. J. Mally, Arcángel, que yo estaba haciendo. Y él apareció. Primero, fue bien, fue bien, eh... Bien humilde conmigo, ¿me entiendes? No solamente con el artista. ¡Ay, el artista! Y rodillarse, eso no. Todo el mundo, ¿me entiendes? Tiene que tratar a todo el mundo igual. ¿Me entiendes? Quizás él saca una amistad como hemos hecho mejor conmigo y más a largo plazo que con un artista que quizás lo va a ignorar a largo plazo. So, eso fue parte de lo que me... No me importó si tú eres... No sabía nada de ti, ¿verdad? No me importó si tú eras... No tenías un seguidor o un millón. O sea, para mí se sentía bien. Pero tal vez, quizás te quita el consejo, perdona. Pero, ¿qué consejo tú crees que le puedes dar a la persona antes que te vaya que están haciendo lo tuyo para crecer? Bueno, mira. Le voy a dar un tip que aprendí en el camino. Cuando comencé a hacer mis primeras presentaciones importantes, me recuerdo que fue en Premio Lo Nuestro. Me llevé una invitación de Univisión. Y yo digo, diablo, voy a estar en una alfombra de Premio Lo Nuestro. Me recuerdo que ese año entrevisté a Sech, entrevisté a Raúl Alejandro, entrevisté a Guayna, entrevisté a tantas. Y les cuento con qué lo entrevisté. Con un celular, un Samsung Note que tenía. Estaba cabrón. ¿Sí? ¿Y eso? Pero después con el tiempo, cuando miré lo que pasaba, cuando miré cada paso que daba, sentí que actualizarme en cuanto a calidad era muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú llegabas con un teléfono y llegabas con una cámara, obviamente el de la cámara se convertía en más importante, porque el artista quería una mejor calidad de imagen. Sí. So, cuando ustedes, todas las personas que estén entrando en este mundo, lo que les recomiendo es una cosa. Número uno, la calidad que usen para hacer sus cosas, es muy importante porque los van a tomar más en cuenta. Si ustedes sacan un contenido, traten de exportar un contenido a donde quiera que lo hagan, no importa si es YouTube, no importa si es Instagram o Facebook o Twitter o whatever, donde sea, pero que tenga la mejor calidad posible. Obviamente, quizás no tienes una herramienta como una cámara, no sé, vamos a suponer una Sony, pero puedes conseguirte una económica que te puede dar una calidad súper cool. So, también, y bueno, obviamente ya esto es parte tuya, en postproducción puedes lograr muchas cosas. Yo creo que la calidad, en cuanto a mi mundo, yo lo entendí de que era muy importante. So, si estás empezando, con lo que estés empezando, trata de meterle el 100%. No sientas de que porque lo grabaste con una cámara económica, no sirve. No, 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 no. Al contrario, siente que esa cámara económica te dio lo mejor de ti. Llévalo a postproducción, métele los poderes, como decimos nosotros, métele corazón y confía en ti. Muy importante, confiar en ti, no escuches a nadie, te van a decir muchas personas, bro, no, eso no sirve. Obviamente no sirve porque no es de él, es tuyo. Entonces, como no tiene el mismo logro que tienes tú, te va a decir automáticamente que no sirve. So, confía en ti 100% y métele el 100% con lo que lo haga. No importa, ya le digo, nuevamente. Yo lo hice con un celular y lo logré. Obviamente me actualicé porque, bueno, es parte del proceso, pero yo empecé con un teléfono. Y si quieren aprender más del celular, pueden comprar el curso, la cual el mes que viene sale el curso de celulares dentro de él. Empezaste a hacer video, pero no ves progreso ni tampoco dinero. Pues quieres ver este video hasta el final. Hemos creado una academia en español con más de 100 clases, mentoría personal y una comunidad unida de diferentes partes del mundo. Con estas clases aprenderás todo desde hacer videos musicales, comerciales, videos de real estate, bodas, videos con tu celular, para redes sociales y para tu propio canal de YouTube. En los últimos 16 años he producido más de 3.000 videos para compañías, artistas y celebridades, combinando billones de vistas en YouTube. Y he podido ayudar a cientos de estudiantes a mejorar y a crecer dentro de sus negocios de videos. No existe otra academia como esta en el mundo. Gastarías años y miles de dólares para aprender esto solo. Déjame ser tu mentor. Es todo un mundo de posibilidades que se abren con este curso. Aprendí trucos que yo no sabía y de ahí en adelante el 2020 fue un año exitoso para todos mis. Todo es muy profesional. Él tiene recursos. Cuando tú le escribes, él te contesta. Cualquier pregunta te va guiando. Te enseña sobre cámaras, sobre iluminación, sobre un montón de cosas que ni yo me imaginaba. Y la verdad ha sido de mucho provecho. Hay una sección de videos que tiene la academia que son muy buenos en cuanto a lo que es el presupuesto y eso me ha ayudado bastante. Ustedes no saben lo mucho que me ayudó Creative Films Academy. Al momento de yo ver cada paso y cada video que te dice Javi Ferrer, tomé seguridad de mí mismo y hubo un cambio del cielo a la tierra y rápidamente que puse en mis redes sociales que soy parte de la Creative Films Academy, empezaron a caer los clientes y empezó todo a surgir y todo a evolucionar. Aprender no tiene precio. Dale click al link abajo para que te lleve directo a nuestra página. Y por si dudas, ahí tienes un entrenamiento gratis de 30 minutos. Reserva tu espacio que es limitado y le voy a pedir que le des like, comenta aquí abajo y comparte este video con alguna persona que le interese. Muchas gracias y te veo allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!